3 minutos sobre las 12 y comenzamos ya en Radio Uñol con esta primera sección del magazine matinal cerca de ti de hoy viernes comunidad comunidad con nuestra compañera ángeles que ya tenemos lista al otro lado ángeles buenos días hola muy buen día buenos días qué tal cuéntanos pues os cuento os cuento que vamos a hacer hoy otra vez un puzzle y espero que el conjunto de unir todos estos elementos gracias a vosotras y gracias a vosotros las compañeras y los compañeros de Radio Uñol pues hagamos algo que realmente os guste a todos los que estáis ahí escuchando el programa comunidad como unidad en el cual podéis participar podéis llamar por teléfono podéis enviar un email a comunidad como unidad arroba gmail.com y vamos allá hoy vamos a hablar de las manos y vamos a recordar un programa una entrevista que hicimos a una persona de aquí de Uñol a Gaby en representación del proyecto de la huertica porque pues porque estamos como sabéis intentando promover que las personas cultiven esta tierra en la que estamos respirando y a la que estamos agradeciéndole los frutos que nos da y allá vamos porque empezamos por la cabeza por los pensamientos positivos que son los únicos que nos permiten acumular fuerza interior y nos capacitan a ser constructivos los pensamientos positivos son los que siempre dan beneficio en todas las situaciones sin atraparnos en la apariencia externa de una situación pensar positivamente no significa que ignoremos la realidad a nuestro alrededor y pretender vivir en lo irreal o pretender ser otro ser por ejemplo cuando paseamos por la calle y hay mucha basura por todas partes el decir que no lo veo que no lo huelo es irreal cuando estamos enfermas y nos repetimos una y otra vez estoy sana estoy sana esto no es lo que queremos decir con pensamiento positivo pensar positivamente significa ver los problemas y reconocer su realidad pero al mismo tiempo ser capaces de encontrar soluciones a este problema bueno pues aquí estamos aquí estamos aquí estamos el programa de hoy comunidad comunidad os va a brindar la posibilidad de reconocer que hay cosas que hacemos muy bien y que nuestra actitud nuestra nuestro nuestro positivismo a la hora de amarnos y de reconocernos y de ver ese esa parte que sí que contiene sustancia en el vaso de agua que vamos a beber es lo que hace que veamos las cosas y construyamos un mundo un poquito mejor nuestros pensamientos pueden excluir aquello que no nos conviene y cuando nos entran ganas de enfadarnos podemos inhalar y exhalar y controlar esta reacción que no nos beneficia os pasamos ahora en primer en primer momento un trozo de la revista de la entrevista que hicimos a gary el proyecto de la huertica en aquel momento fue en el año 2016 carol estaba activamente aquí compartiendo su tiempo con con comunidad comunidad anoche hablé con ella y autorizó perfectamente le pareció muy bien y nos remitió también a que viéramos otra persona de aquí de buñol que está poniendo vídeos en youtube marco que está recuperando la filosofía de este proyecto y está enseñando mostrando cómo hacer tu propia huerta también queremos antes de dar paso a la entrevista hablaros de la huerta jardín del boticario que está haciendo los fines de semana bueno algunos fines de semana diseño de huertas de autoconsumo en permacultura hemos hablado ya muchas veces con ellos y son personas de verdad que nos gustaría que fueran declaradas maestros en la comarca bueno ya están declarados los maestros en la comarca y que su acción de verdad pues la pudiéramos repetir en más ocasiones bueno sin más dilación aquí os dejo con la entrevista del año 2016 pero que es muy actual seguro que si no se hubiera dicho que es de hace tantos años pues os creeríais que es de ahora mismo un beso y que disfrutéis hola buenos días personas y personas de este planeta aquí estamos a la sombra de unos hermosos árboles entrevistando a una hermosa persona que se llama gary y que hace cosas hermosas como cultivar gary es una persona que hoy nos va a hablar de un proyecto que llevaron a cabo cómo fue su historia y lo suyo es algo tan hermoso como una huerta comunitaria que se llama la huertesica uno primero os digo buenos días aquí a carol a gary y a todos los que me estáis escuchando buenos días buenos días bueno este proyecto ahora no está en marcha estuvo en marcha pero nos ha parecido muy importante que dado que fue un proyecto colectivo que se hizo entre varias personas es una experiencia que creemos que debería relatarse y además está bien a tiempo después hacer la reflexión de todo lo que ha pasado pero cuando estás ahí en harina puedes ver algunas cosas pero cuando pasa el tiempo se ve de forma diferente así que lo siento pero la primera pregunta siempre la misma gary que es comunidad para ti vale lo primero buenos días a todos gracias por por hacer la entrevista y poder un poco reflexionar sobre cómo fue este proyecto y qué ven qué cosas buenas con el tiempo se han ido sacando de ellas y respecto a la pregunta que es comunidad para mí pues bueno lo veo como una forma de relacionarse las personas de un mismo entorno en torno a algo en común un objetivo en común creando para ello una red de intercambio de bienes servicios y conocimientos a través de mecanismos de apoyo mutuo pues basadas en cooperación confianza solidaridad y ecología la más importante creo dentro de todo está este englobe no para poder crear comunidad tiene que haber un entorno natural que que sea de buena convivencia con ella el medio ambiente social que es algo que de lo que carol y yo intentamos ocuparnos mucho no muy bien un 10 en esta pregunta que no hace falta que siga una entrevista ha aprobado venga venga pues cuéntanos un poquito cómo surgió la idea de hacer la huerte sica bueno cuéntanos un poquito la historia de cómo surgió como bueno esto lo que es el un poco la idea del proyecto comenzó sobre 2007 2008 y fue a través de varios jóvenes de aquí del pueblo que teníamos como objetivo común la importancia de poder mantener el patrimonio y la cultura y la cultura en torno a lo que lo que es el la agricultura de nuestro pueblo no viendo que la agricultura que aquí se practicaba siempre había sido una agricultura de pequeña escala en el mantenimiento de subsistencia de las familias a través de tener empleo porque había un fuerte sector más industrializado de la gente que estaba trabajando en ello y se tenía como una parte la hora de cultivar era como más para la familia no entonces vimos que en esto durante estos años estaba viendo pues un gran abandono de todas esas tierras de cultivo porque la gente joven también estaba saliendo más a otros sectores que que no el mantener la agricultura como formas de alternativas diferentes al trabajo porque también fue una época que castigó mucho al desempleo en los jóvenes en la localidad claro entonces pues entre varios jóvenes se nos ocurrió crear algunas alternativas para mejorar también todo lo que era el sistema de patrimonio de regadíos de cultivos que habían en la zona y poner en marcha pues algo que tuviese en común entre entre los agricultores de la zona una cosa importante que ha dicho lo de mantener los sistemas de regadío que parece que nos olvidamos siempre que queremos poner una huerta pero eso no es algo muy importante y no caemos casi nunca en la cuenta de ello muy bien y bueno y cuéntanos los reunidos pensáis que queréis hacer esto y qué si bueno se deciden entre varias personas pues bueno habíamos diferentes tipos de personas no con gente que acababa de terminar una ingeniería agrícola otros que terminábamos de técnicos de gestión de recursos naturales gente joven que practicaba para casa pues en su terreno su pequeño su pequeña parcela de sus abuelos y demás todavía practicaban la agricultura para casa pues todo esto nos hizo reflexionar y ver que teníamos que crear una asociación donde eso diese pie a crear un espacio donde poder interactuar y relacionarnos los agricultores de aquí de la zona y poner en común conocimientos como de de agricultura local como diferentes técnicas de cultivo ya eran pues las tradicionales las convencionales y las ecológicas no porque ya no sólo éramos los jóvenes a la hora de ponernos en el proyecto y participar sino con gente mayor del pueblo poder intercambiar todas estas estos saberes y nada bueno el desarrollo de la asociación fue algo rápida y sin definir bien los pasos y objetivos a corto y largo plazo que se querían entonces las primeras las primeras veces que nos juntábamos 20 personas para trabajar en algo colectivo pues no será era difícil poder poner en muchas cosas en común a la hora de decir decidir realmente que ir haciendo paso a paso 20 personas son muchas personas y más siendo personas que nunca habíamos trabajado en proyectos colectivos entonces veníamos un poco sin tener esa experiencia de cómo desarrollarlo bien donde quedabais y cómo quedabais quién organizaba la que la quedada bueno las organizamos entre dos o tres personas al principio hablando sobre los problemas que veíamos en el pueblo y luego empezamos a quedar más gente y lo hacíamos en el instituto viejo había varias zonas pero casi siempre se nos cedió desde el ayuntamiento una aula para poder ir y poder allí debatir un poco hacer las asambleas de cómo queríamos ir organizando las actividades y bueno imagino que al principio tendrías algunos problemillas no porque ya te digo que conseguir que 20 personas se reunan que debatan y encima que se pongan de acuerdo tiene que ser toda una odisea no claro eso yo creo que fueron de los puntos más más difíciles no porque el querer un poco todos ser partícipes a la hora de buscar ciertos pasos a la hora de seguir lo que son los objetivos no de conseguirlos pues hizo que hubiesen a lo mejor muchos puntos de vista diferentes y concretar todo eso en algo en común ir poco a poco haciéndolo pues fue al no estar preparados tampoco se definió muy bien todas esas cosas y poníamos más a la práctica sin sin pensar las cosas por ejemplo a la hora de empezar un poco todo se decidió conseguir huertos aquí en el pueblo huertos que estaban en desuso y eran de familiares y vecinos del pueblo en ese punto hubo un apoyo grande se nos cedió bastantes terrenos vale a mí se me ocurre porque se me ocurre lo que al día de lo que estás diciendo que ibais todos y trabajabais conjuntamente cada uno se encargaba de su huerto cómo estaba la cosa claro se decidió crear un varios huertos colectivos donde trabajásemos todos en conjunto aparte de cada uno ya a lo mejor tenía su pequeño huerto y ahí hacía cada uno lo que quería pero bueno la idea era poner en conjunto todo lo que es el trabajar un campo en común entonces esto al principio pues fue fácil a la hora de conseguir terrenos que estaban en desuso ponerlos en práctica a la hora de todo lo que había que hacer de desbroces de labrar pues acondicionar un poco todo lo que eran esos campos para poner en y decidir más o menos qué tipos de cultivos íbamos a poner en cada en cada campo habían campos de hortalizas teníamos otros campos que no sucedieron de almendros olivos entonces era un poco diversificar sobre la agricultura que teníamos más o menos aquí alrededor entonces todo esto fue fácil al principio como digo de que las 20 personas enseguida pues acudíamos hacíamos jornadas de un día un sábado o un viernes íbamos todos a la hora de limpiarlo y claro aquí comenzaron a surgir pues los puntos de cómo se organizaba toda esta gente y dentro de organizar toda esta gente cómo organizamos la asociación se crea se crearon dos formas de una donde estaban los socios que cooperaban en lo que es el trabajo y el mantenimiento de los huertos y la producción y los asociados que eran vecinos y familiares del pueblo que nos compraban el producto directamente a nosotros entonces podíamos autogestionarnos con ese dinero podíamos gestionarnos pues el poder conseguir la herramienta poder conseguir abonos o pagar las cuotas de riego de agua todo esto pues se conseguía a través de los asociados entonces ahí comienza un poco las dificultades que surgen en todo grupo el poder compaginar la vida personal de cada una con lo que eran las actividades porque a la hora de ponernos de acuerdo íbamos ciertas horas para poder ir un mayor número de grupo entonces habían días que no podías a lo mejor ir a esas horas entonces eso empezó a crear un poco empezó a crear un poco pues que la gente ya no no la gente ya no participaba de la misma forma no había la misma motivación algunos cargaban más con el peso de días de horas que otras personas entonces eso también crea distensión un poco entre lo que es el colectivo entonces fue un poco desgastándose con el tiempo para poder ir desarrollando bien las actividades aún así se consiguieron un montón de actividades que por ejemplo se crearon un banco de semillas donde intentamos recuperar simientes antiguas de la zona además de colaborar e intercambiar con la asociación de llavos de así que bien conoces claro pues ellos nos facilitaron muchísimas semillas de diferentes comarcas y pudimos intercambiar con ellos y hacer un poco de seguimiento e investigación de todo lo que se podía conseguir por aquí que no había tampoco gente que se hubiese puesto a buscar esas semillas y poderlas un poco juntar para el bien común de los agricultores de la zona y de la biodiversidad de la zona hay que añadir equilibra tengo que meter aquí mi cuña publicitaria luego también trabajamos en un proyecto con la Ocapa de Chiva donde estuvimos mirando diferentes variedades de tomate entre ellos conseguimos semillas del tomate antiguo de Buñol nos facilitaron agricultores mayores de aquí de la zona también conseguimos por el banco de semillas de la Universidad de Valencia y fuimos contrastando y viendo opiniones de gente mayor a ver cuál era el que más se parecía cuál tenía un poco más la genética del tomate aquel que se hablaba y creo que lo que más vimos de parecido y demás es con el tomate torrentí que es un tomate grande, muy carnoso un tomate más bien de ensalada y nada, también hubo diferentes proyectos a la hora de poner las técnicas de cultivo el ver lo ecológico, ver las diferentes técnicas de entutorados de formas de regarlas fue un poco también el poder experimentar con todo lo que es la agricultura en diferentes técnicas y ver qué es mejor y qué es más beneficioso para el entorno y para lo que es el campo entonces fue una experiencia bonita el poder ver esas diferencias in situ en los campos ver cómo un campo va diferente a otro con una misma variedad y además poder hacer ese reparto de conocimiento poder compartir y poder aprender eso siempre está chulo se me ocurre una pregunta estás comentando un poquito de las cosas que empezaron a pasar pues como en todos los sitios todos sabemos que en cuanto se juntan más de 10 personas ya la hemos liado porque siempre acaba trabajando dos y el resto que suelen pasar así que dentro de los grupos es complicado conseguir una unión una cohesión, hay que trabajárselo mucho aún así, desde luego que sí que conseguisteis un montón de cosas y no es poco ¿crees que si tal vez si hubierais tenido una organización de otra manera o de alguna manera qué crees que podríais haber hecho para ser más efectivos o para que se hubiera mantenido el proyecto porque el proyecto finalizó sí, cuéntanos un poco de todo sí, bueno el proyecto finalizó por lo que estábamos hablando un poco el grupo se fue reduciendo y fue un poco cargar muchas cosas que se estaban llevando a cabo cargarlas sobre las espaldas de unas pocas personas yo creo que la dificultad está también en las personas que muchas veces cedemos nuestra responsabilidad ante unas ciertas personas en vez de ser partícipes vemos como a ciertas personas que son las que tienen que tirar del carro y si ellas no tiran el resto nos quedamos un poco esperando a ver qué pasa ¿no? no tenemos la iniciativa de de aunar al grupo y de empujarnos entre todos un poco a a desarrollarlo todo con con pasos también cuando los objetivos y las ideas no están muy claras y concienciadas entre las personas que participamos y cada uno lo ve de una forma diferente pues crea o sea un impedimento ¿no? para poder desarrollarlas sí, hay que llegar a un consenso claro, la participación en las asambleas cada vez había gente diferente y dar como algo válido para actuar sin contar con las demás personas no parecía justo y sabes que si no se hace las otras personas o sea los propósitos no se continúan pues siempre vas con parones y bueno, creo que todo esto fue un cóctel ¿no? de muchas cosas hay que entender también a las personas la vida personal que tienen ¿no? de trabajo de soporte familiar de muchas cosas que nos atan al día a día y te dejan poco espacio para dedicarte a cosas colectivas ¿no? vivimos en una sociedad muy individualizada por desgracia es así y cambiar el chip de lo que vivimos a de repente verte en algo colectivo y tener que que entre todos aunar ideas y puntos en concreto que es lo más importante aunque sean cuatro puntos pero tienen que ser sólidos ¿no? que es lo más importante no tener 20 ideas e intentar plasmar las 20 sino poner en común que con cuatro ir hacia adelante eso ya es un gran paso que para conseguir grandes cosas hay que ir despacio eso es así totalmente de acuerdo sí sí madre mía sí bueno todas estas experiencias que hemos tenido aquí incluso luego a nivel personal cada uno ha ido desarrollándose también en otras experiencias fuera de de lo que es el pueblo ¿no? yo he participado en en Madrid en Barcelona en diferentes colectivos donde también todo esto se ha puesto en práctica y donde ya llevaban una larga trayectoria de de trabajo de tropiezos y de levantarse ¿no? y es un poco realmente como decías antes ¿no? que esto también en ese momento surgió de de las personas ¿no? de cuatro o cinco personas creo que es algo natural en el ser humano ¿no? la necesidad de buscar lo colectivo la comunidad y y crearnos entre nosotros ese vínculo para poder conseguir objetivos y uno de los objetivos que yo creo que es más de los más importantes realmente es en el entorno donde vivimos ¿no? el cómo lo queremos cuidar y qué beneficios eh sociales nos va a aportar ese esos recursos entonces el poder interactuar medio ambiente con las personas y y las personas eh hacerlo de forma colectiva es es algo natural en el ser humano eh creo que eh las formas eh de cómo desarrollar todo eso eh pueden ser muy variadas ¿no? desde colectivos desde lo que son una red de colectivos eh una todo esto a lo mejor poderlo englobar y dar diversificación también de los diferentes colectivos en diferentes ramas y ámbitos como puede ser eh lo que sean servicios y bienes ¿no? o verlo de una forma también económica como soporte económico para para el desarrollo de las personas ¿no? en en el pueblo pero ya no solo en eso sino en en un poco más a a a lo que es la sociabilidad entre nosotros ¿no? el poder poner en práctica y y crear espacios donde todos esos valores que se han ido perdiendo de juntarnos debatir todo eso se vuelva un poco a a poner en marcha ¿no? yo creo que que ya es por necesidad en el tiempo en el que estamos viviendo hoy en día creo que es necesidad ya de de las personas el poder juntarnos debatir de sobre esos esos problemas que nos acusan porque no van a venir nadie de del capitalismo a facilitarnos el alimento ¿no? ya estamos viendo a Monsantos como privatiza realmente todas las opciones a poderte cultivar tú y poder mantener esas esas semillas y el alimento que que nos da la naturaleza a nosotros ¿no? entonces creo que tiene que ser una respuesta activa y y ya ¿no? en estos momentos porque o cambiamos el chip de de esperar a a tener que ir a comprar al supermercado o algo que ya nos venden envasado o decir vamos a ser nosotros quienes realmente eh ayudemos a la naturaleza a que se nos nos dé estos productos y y conservemos bien realmente todo el ecosistema ¿no? de fauna flora todo lo que implica ello bueno pues aquí hasta aquí llegó este pequeño extracto que nos ha parecido eh muy interesante pues volverlo a a sacar a la superficie crear vínculos para amarnos y tener objetivos pocos y claros y esta necesidad de compartir de comunicarnos sinceramente y de crear plataformas y formas que beneficien nuestra comunidad nuestra nuestra pequeña unión imprescindible que garantice que el aire que respiremos sea sano y que el agua que 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 bebamos este clara y nos y nos nos resulte beneficiosa necesitamos manos conscientes amables alegres manos que creen con calma necesitamos manos calmadas y ahora os os comparto os comparto un poema y medio uniendo el saber y la conciencia de dos poetas las manos que llegan las manos que van las manos que ríen las manos que labran las manos que duelen las manos que surgen las manos que sanan las manos que trazan las manos que tocan las manos que toman las manos que dan, las manos grandes, las manos chicas, las manos. La mano es la herramienta del alma, su mensaje, y el cuerpo tiene en ella su rama combatiente. Alzad, moved las manos en un gran oleaje, personas de mi simiente. Ante la aurora veo surgir las manos puras de las personas trabajadoras, terrestres y marinas, como una primavera de alegres dentaduras, de dedos matutinos. Endurecidamente pobladas de sudores, retumbantes las venas desde las uñas rotas, constelan los espacios de andamios y clamores, relámpagos y gotas. Conducen herrerías, azadas y telares, muerden metales, montes, raptan hachas, encinas y construyen, si quieren, hasta en los mismos mares, fábricas, pueblos y minas. Estas sonoras manos, oscuras y lucientes, la reviste una piel de invencible corteza, y son inagotables y generosas fuentes de vida y de riqueza. Crear vínculos para amarnos, saber vivir en paz. Y para ello, en estos momentos y en todos los momentos, inhalar y exhalar con consciencia. Crear desde nuestro universo, que representa un universo entero, crear la paz que deseamos. La tensión emocional constituye un factor a tener en cuenta. Para andar saludables, para estar en bien, para ser bondad. A continuación, os compartimos unos poquitos minutitos, unos seis minutos, de una charla de un neurólogo, el señor Mario Alonso, en su ponencia, el arte de mantener la calma. Andar para comprender y ver, ser consciente. Ahí va. Pero llega un momento en el que aparece algo que perturba nuestra vida, una tormenta. Puede ser de salud, puede ser un desengaño, puede ser una pérdida económica, puede ser mil cosas. Aparece una tormenta en nuestra vida. Y aquí entra un patrón reactivo típico del ser humano. Pero no del homo sapiens sapiens, sino del homo demens. De eso que decía el príncipe Gautama Siddhartha Sakyamuni Buda, que teníamos perturbado. De eso que hablaba Lao Tzu, que no funcionaba bien en la mente. ¿Qué ocurre? Pues que emprendemos un proceso de enfrentamiento a eso que nos pasa. Nos enfadamos, nos ponemos de los nervios, empezamos a encogernos, a empequeñecernos, notamos como el estómago se hace un nudo, nos duele la cabeza, mil cosas. Esto es lo que el profesor Hans Sely, de origen húngaro, llamaba la fase de resistencia. Es decir, o te irritas, eres un desgraciado, por lo que más hechos que, o huyes, o te haces chiquitín, te quedas bloqueado. Y el profesor Hans Sely decía que esto, con el tiempo, te podía llegar a hacer enfermar. Para que os hagáis una idea de la intuición y finura científica del profesor Sely, hoy la Universidad de Harvard, que es la pionera en el mundo en estos estudios, pionera y la que más experiencia tiene en el mundo, ha demostrado que entre el 60 y el 90%, fijaros la cifra, 60-90% de las consultas a médicos generales en el mundo occidentalizado, tienen que ver con estar viviendo aquí. Curioso que en seis años de carrera, la carrera la hice en España, aunque luego la convalidación la hice en Estados Unidos, los seis años de carrera nadie me dijo que la tensión emocional podía generar enfermedad. 60-90%. Y en base a este tema, otro de los grandes científicos empezó a estudiar qué ocurría en el cerebro. Entonces, tres estructuras, olvidar el cerebelo, que es el que está atrás, tres estructuras que son muy importantes. La primera es la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la que nos permite ser eficientes en la vida. Cuando tú eres fino tomando decisiones, cuando estás entendiendo las cosas con profundidad, cuando aprendes cosas nuevas, casi, no con todo el esfuerzo que normalmente algo nuevo lleva, sino que notas que vas fluyendo, es que la corteza prefrontal funciona excepcionalmente bien. Pero la corteza prefrontal está afectada fundamentalmente por esta estructura llamada amígdala, que nada tiene que ver con estas, que es un núcleo, bueno, es un grupo de núcleos en el lóbulo temporal, está a la altura de las orejas, de tal manera que cuando la amígdala se activa, que es el nuestro detector de peligro, acordaros, estoy plácidamente, pum, pum, aparece la tormenta, cuando yo la tormenta la vivo como una amenaza y me resisto a ella luchando, yéndome para atrás o haciéndome pequeñito, cuando la amígdala se activa de esa manera, bloquea la corteza prefrontal de tal manera que ni me entero de lo que tengo que hacer, ni puedo encontrar nuevos caminos para hacer frente al desafío, ni puedo aprender cosas nuevas. En el mundo buca, volátil, incierto, complejo y ambiguo, actual, en el que todos estamos, y que muchas personas están viviendo como una amenaza, es normal que haya caído la productividad, haya caído la creatividad, y se estén dañando las relaciones interpersonales. ¿Qué se hace desde la medicina? Ansiolíticos y antidepresivos para neutralizar la amígdala. No digo que en algunos casos no estén indicados, pero ¿y si hubiera un sistema más natural para neutralizar la amígdala? Y luego hay otra estructura aquí que tiene forma de cavitamar, que se llama hipocampo, y el hipocampo es uno de los grandes reguladores de la amígdala. Si el hipocampo baja de tamaño, la amígdala es más activa, es decir, nuestro detector de peligro salta antes. Por ejemplo, ¿qué tal estás? ¿Por qué? ¿Entendéis? Ha saltado demasiado. Probablemente porque el hipocampo está pequeño. Os voy a dar una y... Bueno, dos cosas importantes. El hipocampo aumenta de tamaño con el mindfulness. Esto lo demostró la doctora Lazar, que trabaja también en Harvard, en el Hospital General de Massachusetts. El hipocampo aumenta de tamaño con el mindfulness y también con el ejercicio físico. Las personas que hacen ejercicio físico normalmente toleran mucho mejor ciertos embates de la vida, notan que están más tranquilos. ¿Por qué? Porque su amígdala está más controlada por el hipocampo. Cuando una persona está súper tensa, súper estresada y no encuentra esos espacios de calma, esos espacios de silencio, baja el tamaño físico del hipocampo porque mueren neuronas y la amígdala se enloquece. Entonces se vuelve una persona más reactiva. La belleza del mindfulness actuando sobre el hipocampo, como ha demostrado la doctora Lazar en el más general, es que al engrosar el tamaño, al haber más neuronas, porque aquí sí se forman más neuronas, al haber más conexiones, es más difícil que las tormentas de la vida, que a todos nos sacuden en un momento u otro, en mayor o menor intensidad, te desequilibren, te enajen, te saquen del eje. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que descubrieron, sobre todo Buda y Lao Tzu? Descubrieron que la mente está enferma y como la mente está enferma, se impone al mundo real. El mundo real es uno, pero yo construyo un mundo mental que se superpone al mundo real y lo bloquea. Os pondré un ejemplo, porque si no esto es un poco raro. Hace 500 años el mundo como era, ¿plano o redondo? Alguien que es muy así dice yo, Igual. Vamos, ¿quién piensa? En todas las salas que hay. Que levante la mano, quien piense que hace 500 años el mundo era plano. Muy bien. Que levante la mano, quien piensa que el mundo era redondo. El mundo es como tú quieres que sea amor mío. Qué poder tenemos si queremos, si nos consideramos realmente el universo que somos. Que si tú estás bien, yo estoy bien. Y que si tú crees que eres capaz de controlar ese pensamiento que te saca de tu paz, pues seguro a mí me beneficia. Comprometerte contigo misma a vivir en paz, a amar a todos los seres como te amas a ti misma, es un reto posible de alcanzar. En el programa de hoy, pues hemos intentado presentaros otra vez la meditación como la herramienta que activamente te puede llevar a ser más feliz. Porque creemos que la felicidad es el indicador de que estás bien, de que estás haciendo bien tu función en este planeta. Crear vínculos para amarnos, nos dice Gaby, nos dice Carol, nos dice comunidad como unidad. Podéis encontrar muchos ejercicios y muchas personas que os ayuden a estar bien. Ahí está la acción. Únete a quien te aporte, a quien te haga estar bien. Y supérate, contrólate, ámate a ti misma. Sabéis que también hay un ejercicio, el ejercicio del Ho'oponopono, en el que se te propone que a ti, contigo misma, mientras estás quieta, dejando pasar tus pensamientos, sumergiéndote en la profundidad de tu paz, para que el oleaje constante no te desequilibre. La acción es sumergirte. Quédate en paz. Quédate clara contigo misma. Podemos, desde luego, hacer este planeta muchísimo mejor. Desde dejar de usar productos que contaminan, hasta intentar amarnos cada día más, a nosotras y a todos los seres que nos rodean. Somos capaces, somos conscientes, y espero que así sea. Os queremos comunicar que hay una manera diferente de compartir nuestros bienes. Y ya desde hace también muchos años os comentamos que existe la Ecorred. La Ecorred de Chiva, Olla de Guñol, se unió en asamblea el pasado 9 de mayo. Y ahora, el próximo domingo, el 13 de junio, se une en asamblea la Ecocharcha de la Plana Baixa. Podéis conectar con ellos a través de la red y de internet, quiero decir, y también podéis ir. Hay servicio de videollamada y lo único que tenéis que hacer es conectar con ellos. Es fácil. Ecocharcha, ponéis la Ecorred y en internet encontráis toda la información. Y aquí, en este pueblo en el que estamos, tenemos la supergracia de poder ir a la biblioteca y si no tienes internet en tu casa, pues puedes conectar con todos estos servicios maravillosos de una manera fluida y clara en nuestra biblioteca. y también os quería comentar los compañeros y las compañeras de la Huerta Jardín de Boticario que están haciendo muchas actividades y quiero leeros lo que han puesto en su página web. Ellos promueven la producción, ellos, yo y muchas personas. O sea, quiero decir que estoy segura que de la huertica que nos ha presentado Gaby existe gente todavía labrando sus huertecitos y compartiendo sus excedentes. Y eso es lo que nos hace sentir que aquella semilla que plantamos sigue creciendo. Aquí están Inma y Carlos promoviendo la producción y el consumo de alimentos ecológicos locales y fomentando así la soberanía alimentaria de nuestros pueblos. En sus cursos proponen alternativas a pequeña escala al actual sistema agroalimentario industrial responsables en gran parte de la crisis climática mundial. En sus acciones investigan formas tradicionales o sistemas de uso de los recursos que nos permiten combinar herencias del pasado con nuevas técnicas y sistemas de diseño recuperando el sentido común del saber campesino. Nuestros artistas más cercanos nuestros poetas de la tierra los artesanos las personas que trabajan en la tierra. La huerta del Boticario es también un centro de formación y experimentación en permacultura mediterránea un espacio de encuentro para la confianza la cooperación la solidaridad y la transición hacia nuevos modelos de relación entre las personas y de armonía con la naturaleza. Estamos comprometidos con la ética de la permacultura el cuidado de la tierra el cuidado de las personas y el reparto justo de los recursos. Todos somos una todas somos una la visión de Gaia. Aquí podéis también ver vídeos de cómo se experimentan en las huertas de cómo labrar sin perjudicar la tierra que es agroecología y bueno hay muchísimas cosas más. Esto lo tenemos aquí al ladito o sea en bicicleta nos podemos trasladar y podemos compartir y si no pues aquí desde nuestros domicilios si tenemos internet y si no pues desde la biblioteca podemos conectar con todos estos recursos que tiene nuestra comunidad y que ofrece a nuestro alcance. Y bueno comunidad comunidad hoy está feliz como una perdiz porque estamos pudiendo leer compartir todo lo que habíamos preparado. La agricultura regenerativa la acción del medio ambiente como factor clave del desarrollo ¿qué vamos a hacer? ¿qué podemos hacer? Pues a través de las organizaciones que permiten la participación activa podemos crear ejercicios que generen paz fuerza y energía positiva podemos hablar de ayuda mutua y podemos acceder a las cooperativas agrícolas que existen y a las regidorías de agricultura y de salud que existen generar un sentimiento de que podemos hacer cosas y que podemos ofrecer tierras que a lo mejor son de nuestros familiares y no las usan podemos ofrecer el uso de esas tierras sin que eso nos comprometa para nada y si sea beneficioso para nuestra comunidad hemos hablado muchas veces que plantar cáñamo es una planta que absorbe mucho CO2 y que genera muchos beneficios alimento para pájaro para pájaro se puede usar en bioconstrucción pero de momento no hemos encontrado ningún cliente que comprara este producto que podríamos generar así que proponemos plantar semillas de cosas que te sean graciosas para ti desde flores hasta productos que puedas comer la cuestión es que estemos en contacto con la tierra y que la tierra no sane la cuestión es que estemos felices y que sintamos la alegría de vivir y bueno comunidad comunidad hasta aquí llegó el día de hoy creemos que la cooperación y la ayuda mutua son el más importante factor en la evolución de las especies y de la habilidad para sobrevivir y creemos que el amor es la herramienta es la medicina que cura todo espero que siempre tengas alguien con quien hablar y espero que vivas en paz y en armonía desde tu corazón al infinito y más allá os dejamos con una musiquita aquí en catalán porque toda pedra fa pared un beso finti vendres para pedros con poemas estaba pensante tantes de sobrar que tengas pero te voy a decir que sigues muy feliz va a aprender tantes cosas que no he tengas tiempo recordar curiosa aprenent tants en un fracàs pasen els anys que no em fa mal el tempo había de curar que tengas el sol y no mirar el tiempo que ens va marcar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!